Día en día, el género urbano, el género urbano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas cositas que necesitaba para crear contenido que ya se me habían acabado. Importante, mi base de Dermablend. También, entre muchas otras cosas, mis sombritas de Huda Beauty y muchas más. Miren qué ricura, gracias a la familia de Solo Pastelitos por esta delicia. Aquí pesitos, empanaditas, croquetas y buenas que están, fresquecitas. Si quieres, yo ahí te voy a dejar la información del Instagram para que te lo lleven a ti. Y a mí que me encanta, pasarle plancha. ¡Oh! ¿Dónde está aquí? Mi ayudante, porque sé que el en vivo de hoy va a estar muy caliente y sin tabú. Así que a las dos se sintoniza porque no te lo puedes perder para ponerme como es, fluido. Señores, yo preparándome para el en vivo de hoy a la medianoche junto a mi hermosa, negra, espectacular, muy perra ella, Candy Flow. Pero, pero mientras tanto, yo en esta neverita, tengo que ir, gozármelo. Así que ya ustedes saben cómo va a estar ese en vivo hoy. ¡Ah, mi amor! Y miren ahí, señores, Fajao trabajando. Hoy en el programa en vivo. ¡Ay, Dios mío, Jessica, qué fuerte! Miren, lo bueno es que llegar a tu casa de trabajar a esta hora, 4 y 48, a comerme mi platico de Nutri-Eat, saludable, rico, a buen precio, y ya listo para seguir trabajando. Recuerden siempre que la disciplina va por encima del talento. Tú puedes ser súper talentoso, pero si no eres disciplinado no vas a llegar a ningún lado. Sin embargo, una persona que logra, lucha por sus sueños y se disciplina en lo que quiere, puede lograr mucho. Gracias. 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 Si yo lo pude lograr, si yo pude salir de ser de un, y no estoy diciendo que no sea un trabajo honrado, yo fui igual de seguridad honrado por mucho tiempo, pero si yo pude salir de eso, y mejorar mi calidad de vida y poco a poco seguir luchando por mi sueño, tú también lo puedes hacer. ¡Sup! ¿Qué hubiese sido de ello? Lloré. Lloré. Ya les voy a mostrar porque vi un videíto que subió Gracie Meves, que es una cuenta de una chica súper especial. Le hemos dicho que les voy a compartir el videíto para que lo vean. Y extrañé. Y aparte que me acordé que de verdad lo que dije ese día como que me salió como del alma, o sea. Vale la pena todo siempre. Vale. Y extrañé. Club C because of this game I'm dando. Y extrañé. Pues bueno. Yo no quiero. Hello, look. ¡Gracias! Los quiero Te amo ¡Ay, cosa bella! Saluda ¡Hola! Por eso no pidamos perdón Lo que fue Ya pasó Lo único que quiero es que hoy No te vayas de mi habitación Por eso no pidamos perdón Lo que fue Suscríbete al canal El Cherry TV RD Es el canal más picante Suscríbete Hay que ser el canal más picante ahora mismo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz día al trabajador Para todo lo que honestamente Se gana en el pan para su casa Y mantiene en sus familias Para toda la gente que está trabajando En este momento de pandemia Que está poniendo su vida en riesgo En especial para ellos Feliz día Mis colegas, familiares, amigos Día y día El género urbano El género urbano ¡Gracias!